Seguimos conociendo las historias detrás de la tragedia de Once. Jonathan Weiss tenía 26 años y vivía en Ciudadela con su mamá y sus hermanas. Era fanático de las guerras de la Galaxias y hacía dos años que planeaba un futuro con su novia Nancy. Jonathan era un hermano compañero. Un bostero, amante de la música. Vive muy querido. Súper familiero. Es un nene, es un nene de mamá y ha adoptado a todo el mundo. Un chico muy querido por un montón de gente de diferentes edades. Yo por mi parte creo que estos varios son culpables y que vengan a llamarme a decirme necesitas, no. Yo lo que necesito es a mi hermano y ya no lo tengo más, entonces de ahí ya no puedo pedir más nada. Es lo que nos toca en este país. Vivir así, viajar como chorizos todos apretados. Y es ese país en el que vivimos, es la manera que vivimos, es la manera que viajamos. Soy como un envase, un envase que se fueron un montón de cosas ese día, un montón de proyectos de cosas que si Dios quiere algún día me van a pasar y él va a faltar para todas. Él amó la vida a mí. Él sabía lo que quería, me hizo enamorarme de cosas que él sabía que íbamos a tener y que no. Y que no. Él estaba enamorado de su vida. Yo no entiendo cómo un sol así, ahora es una estrella. Está lejísimos, pero es una estrellita.